Hola, hola, hola la gente sean bienvenidos a otro vídeo más en esta ocasión algo especial ya que es sobre preguntas y respuestas por motivos digamos de celebración en los primeros mil suscriptores a los que se llega ese canal lo cual de paso quisiera ya empezar a adelantar las gracias por estar apoyando y por haberse suscrito, por darle like, por dejar sus comentarios, etc, etc, etc y pues quería pedir disculpas porque no se pudo subir para la fecha que dije que iba a hacer ya que llegué a tener problemas con lo que es mi computadora, además del hecho de que tuve que andar viajando a la casa de mis padres por motivos de vacaciones navideñas, estuve haciendo una cosa, estuve haciendo la otra y a la final no alcancé a tener el tiempo necesario que iba yo a disponer para poder realizar este de aquí pero bueno, ahora sí, vamos a lo que es iniciar con las preguntas que dejaron en el vídeo que dije que tenían que dejar ahí y lo voy a hacer en el orden desde la primera pregunta y como fueron llegando la primera o las primeras preguntas vienen de parte de Federico Canalla me pregunta de dónde eres, del país de Ecuador, aquí estoy viviendo, por un por si acaso no voy a hacer que eres de Ecuador pero estés en otro lado, no dice, desde cuándo juegas al Plantas vs Zombies Héroes? a ver, la fecha, fecha en sí exacta no recuerdo muy bien, te podría decir que fue eso sí, una semana después de que se fuera lanzado el juego a nivel mundial así que digamos ya por ponerle una fecha que lo estoy jugando desde el 27 de octubre del 2016 y sí que mi primer vídeo en cambio sobre Plantas vs Zombies Héroes fue lanzado el 28 de noviembre si no me equivoco la otra pregunta viene de parte de Matías González dice, ¿tienes alguna mascota? sí, tengo, es un perro de raza Schnauzer y su nombre es Simón en fin, a la siguiente pregunta viene de parte de Alan Jurado dice, ¿qué planta femenina te gusta? creo que mi planta femenina me agrada Rosa Mosqueta aunque más es por jugarla casi enfrentarme contra ella suele ser un dolor de cabeza la otra pregunta es, ¿qué zombie femenina te gusta? mmm, zombie femenina, veamos si tuviera que escoger una yo creo que sería a Guardiana del Agujero de Gusano que es mi carta favorita en cambio de femenina del lado de los zombies a ver, otra pregunta de parte de Alan Jurado es que si tuviera que escoger entre el zombie interdimensional o la casa de recompensas ¿cuál escogería o cuál es el que me parece mejor? yo diría que vendría a ser la casa de recompensas es verdad que el zombie interdimensional te puede dar algunas cartas las más aceptables o las mejores que puedan otorgarte de coste 3 pero creo que la casa de recompensas con la habilidad que tiene de lograr robar una carta y además de que la puedes aumentar su ataque, sus estadísticas yo creo que vendría a ser tal vez un poco más útil veamos, de aquí la siguiente pregunta es de parte de Sans Blue y me viene a preguntar, ¿qué planta legendaria te gusta menos? mmm, plantas legendarias que no sean de mi grado si tuviera que escoger una, creo que sería Mazorca ¿por qué Mazorca? odio cuando tengo ya mis zombies ahí en la línea y todo esto y vienen, me juegan a Mazorca y me los destruyen todos y me saben dejar sin zombies otra pregunta de parte de Sans Blue es ¿qué hiro y planta o zombie te gusta más? actualmente para jugarlo me agrada es tornillo oxidado he tenido unas muy buenas partidas a veces con él a veces me suele ser divertido en cambio estar jugando es con bugalú eléctrico no sé por qué, aunque a veces me vaya mal y todo eso me suelo a veces divertir más con él veamos, de aquí de parte de Martín Eduardo perdón, mi lengua traba, traba lenguas este, me pregunta que ¿qué edad tengo? ¿cuántos años tienes? pues actualmente, tengo son 25 años actualmente y otra pregunta que él me realiza es ¿has pensado subir sagas de videojuegos de alguna consola? mi respuesta es no la razón principal es porque no tengo una consola de videojuegos y por eso no podría yo estar subiendo alguna saga de videojuegos al canal en esta clase de plataformas a ver, la siguiente pregunta es de parte de Kai Master bueno, la siguiente pregunta no las siguientes preguntas la primera en mi opinión ¿cuál sería la... ¿qué posibilidad de que salga la actualización de fósiles triásicos? pues bueno, ¿de que van a salir? van a salir, obviamente pero creo que se refiere al hecho de que al menos de lo que he estado leyendo hay una teoría de que en el último día del Festivus sea justo la publicación de esta actualización aunque yo siento que no podría ser en esa fecha sino que para más seguro tal vez ya en lo que es enero, mediados de enero o tal vez a finales de enero ojo, esto todavía no se sabe no es información 100% confirmada son solamente teorías y sobre qué opino en sí de esta actualización pues, veniría a ser algo más al juego o sea, un aporte más lo que es el juego al modo en el que está nuevamente otra vez pues a cambiar el meta a cambiar todo lo que se conoce como teníamos marcados aunque claro, ahorita lo que viene es nomás de sacar lo que son cartas nuevas y tu manera de jugar a cambiar y todo pero no vendría a ser de tan gran impacto como lo fue Jardines Galácticos recordemos que cuando salió Jardines Galácticos pues, fue un gran cambio más por el hecho de la inclusión de los entornos y porque ya toda la gente en ese entonces ya sabía cómo jugar aclaro que el hecho de que sabía cómo jugar era de que, ah no sí más o de tal, más o de tal y más o de tal y ya, porque no había más opciones así que con esta nueva expansión que se aproxima lo único que se hace es añadir más cartas y cambiar todo el meta que conocemos y veamos la segunda pregunta viene a ser ¿qué cartas de eventos son mis favoritas? si tuviera que seleccionar del lado de las plantas yo creo que escogería a Hongo por su habilidad que tiene más que nada que a veces te ayuda a eliminar ciertos zombies molestos y creo que otra del lado de las plantas vendría a ser No Es Me Olvides veamos, ahora del lado de los zombies mmm, veamos yo creo que escogería al zombidito laza zombiditos por su habilidad puede tocarte un zombidito de residuos tóxicos que te viene a ser útil en especial en un mazo de zombiditos ahora otra carta ya para finalizar esta pregunta de evento favorita yo creo que sería el gorro pensador porque a veces te da unos superpoderes que te ayudan bastante en fin, la siguiente pregunta de parte de Kite Master vendría a ser ¿pensaste que la carta de regalos inesperados sería de pago? eeeh, no realmente no pensé sobre eso más que nada porque bueno, uno no sabe si las siguientes cartas que van a publicar de evento vienen a ser de pago o no aunque antes se sabía esto es como un poco de dato curioso en los foros de plantas vs zombies héroes existía o tenían lo que era publicado un calendario sobre las cartas de evento que iban a salir tenían colocado ahí lo que eran las fechas y si es que la carta iba a ser en sí mismo de pago o no iba a ser de pago y cuando iba a ser publicada la duración que iba a tocar etcétera, etcétera aunque claro, este calendario que les estoy contando ya dejó de funcionar porque llegó un tiempo en el que dejaron de actualizarlo y más que nada ya las fechas que tenían ya no estaban de acuerdo a como el juego realmente las estaba publicando ponte por así decirlo la carta de profesora zombie creo que así se llamaba lo siento soy algo malo con los nombres lo lamento mucho por ejemplo decían que se iba a publicar en tal fecha y resulta que se publicó como un paquete de esto de regreso a clases y se publicó alrededor de una semana antes a la fecha que estaba estimada y ahorita pues te viene todo por sorpresa sobre las cartas de eventos si van a ser de pago o no veamos de aquí la cuarta pregunta que él tiene dice carta no legendaria favorita del lado de los zombies vendría a ser herbicida y del lado de las plantas creo que vendría a ser el musgo repetidor con herbicida siempre es un deleite destruir todas esas plantas de dos de ataque menos en fin ahora dice algún consejo para los jugadores novatos que empiezan en el plantas versus zombies héroes pues wow primero que nada en parte un honor por el hecho de dar consejos a pesar de que no me considero alguien pro pero yo creo que si diera consejos deberían hacer primero paciencia como en todo juego más que nada no dejarse llevar por la ira instantánea lo siguiente vendría a ser memorizar tal vez un poco las cartas o sea no todo al pie y al derecho no somos perfectos al final de cuentas pero ya saber si tal carta tiene tal cosa tal función y esto y esto y esto y lo otro o algo por el estilo o por ejemplo estar buscando cartas o saber por ejemplo el rival me lanzó tal carta de lo que yo tengo con que podría contrarrestar a esa carta por así darte un ejemplo tal vez ahí otro consejo sería saber interpretar el texto digo con esto de saber interpretar porque he visto obviamente a veces está pasable porque son jugadores que están empezando y toda la cosa pero a veces tienes que saber la función de tal carta y realmente cómo funciona por ejemplo he visto a gente lanzar o poner plantorchas atrás de los lanzaguisantes no sé si realmente sea por un error porque se les deslizó mal el dedo o algo por el estilo pero si es alguien que no se ha dado cuenta realmente de lo que hace la plantorcha y todo esto de aquí entonces no va a resultar en nada o sea tienes que saber a veces interpretarle o a veces hay gente que viene y juega tal carta a sí mismo pero no sabe por qué no se activó el efecto especial etc etc de ahí tal vez algún otro consejo que trates de gastar lo menos posible y tratar de no utilizar dinero real en el juego a ver si tú tienes los medios necesarios y no es para ti ningún problema el hecho de gastar dinero o pedir a tus padres o alguna cosa de estas e invertir en el juego ok está bien hazlo pero por favor evita gastar lo menos posible a veces ese dinero o en cierto sentido no vale tanto la pena gastar demasiado a veces en un juego claro es decisión de cada persona y todo eso pero a veces el dinero que inviertes en el juego puede ser utilizado en alguna otra de sus cosas mejores es cierto y si en el caso también de que gastes tengas la posibilidad realmente de poner dinero real en el juego y recién estás empezando comprar los multipacks los paquetes estos de mil y tantas cartas etcétera etcétera que actualmente ya se pusieron pues solamente puede gastarse con dinero real y no con diamantes al menos trata de comprar uno a uno de cada expansión que hay actualmente eso te puede ayudar a más que nada obtener las cartas o bueno si necesarias y un poco básicas este tratar de armarte al menos barajas ya un poco factibles o que te resulten ya mejor al momento de que te vayas a jugar ya en en el líder como a veces algunos le llaman que vienen a ser ya el multijugador las partidas igualadas siguiendo lo que son con las preguntas tenemos aquí a Julio Loquendero su primera pregunta es ¿cuál fue tu primer héroe? a ver si estamos hablando del primer héroe del juego pues como todos el que te daña en el inicio es a sombra verde pero si ya hablamos de héroe que me haya tocado en un sobre vendría a ser Neptuna Neptuna fue el primer héroe que obtuve en un sobre que al inicio del juego te hacen gastar 100 diamantes obligatorios pues bueno esos 100 diamantes van a gastarse sí o sí en un sobre premium yo justo en el primer sobre premium que compré me tocó a Neptuna ahora la pregunta la segunda pregunta de Julio es ¿cuál fue mi primera legendaria? la primera legendaria que obtuve en el juego fue el corsario son bot a ver la tercera pregunta de Julio es carta favorita pues bueno por no tratar de repetir voy a decir que mi carta favorita es el gallinismo a ver la cuarta pregunta de Julio viene a ser ¿mostrarás tu cara? y no no lo voy a hacer no lo considero necesario no lo veo de gran importancia el mostrar mi cara tal vez tal vez en el futuro más o menos lejano lo haga pero por el momento no no voy a mostrar mi cara me dice ¿de qué país eres? bueno ya respondí esta pregunta bueno una similar y pues soy de Ecuador soy ecuatoriano a mucha honra en fin continuamos ahora es el turno de Derpy dice ¿cuánto dinero has gastado? a ver me imagino que estás hablando de dinero real ¿cuánto dinero real he gastado aquí en el juego? pues déjame decirte que nada no he gastado nada de dinero real en este juego aunque sí déjame decirte que estuve muchas veces tentado a gastar dinero en el juego pero no caí en esa tentación veamos la siguiente pregunta viene de parte de Destiny Gamer dice ¿cuál es tu fruta favorita? la granadilla ah ¿no era de fruta real? bueno si estamos hablando de fruta real viene a ser la granadilla si estamos hablando de fruta del juego de plantas pues vendría a ser la pitaya de materia oscura me agrada el diseño o sea me agrada realmente el diseño de pitaya como le como le hicieron inclusive todo la boca y por su funcionalidad aunque claro no me agrada mucho el coste de soles que tiene pero bueno ¿qué se le va a hacer? ahora dice ¿cuál es tu flor favorita? ahora sí sé que va directamente del juego veamos mi flor favorita en el juego vendría a ser la legendaria amapolas florecientes por ahora como la función que le añadieron porque antes cuando era una super rara pues servía para bloquear pero no le veía más uso ahora otra pregunta así mismo de Destiny viene a ser ¿qué carta rara es mi favorita? mi carta de categoría rara favorita vendría a ser la cortadora de césped un clásico desde el primer plantas vs zombies la siguiente pregunta viene a ser ¿juego favorito aparte de plantas vs zombies héroes? si nos vamos a algún juego que esté actualmente jugando pues bueno no estoy tan seguro sería entre South Park Fun Destroyer y Monument Valley bueno Monument Valley ya lo más o menos acabé de jugar la primera categoría digo la primera categoría la primera versión y ya jugué los primeros 10 niveles realmente me encantó el juego tanto diseño como la temática que tiene en esto de jugar con las ilusiones ópticas tengo lo que es la expansión también ahí que aún no lo he jugado y quisiera ver si la voy a si subirla o no al canal y también ahí si subir desde el primer nivel del Monument Valley 2 ahora de South Park Fun Destroyer también me agrada bastante aunque no lo he estado jugando demasiado y es también uno de los juegos que quisiera traer al canal pero estoy tratando de todavía buscar alguna clase de contenido en específico sobre este juego para ahí si poder subirlo a ver ahora viene de parte de Elías Fernández me pregunta cuál es tu carta zombie favorita bueno eso ya lo mencioné así que lo lamento mucho lo mismo con lo de carta planta favorita también ya lo fui diciendo y dice para ti cuál es la mejor clase zombie o planta a veces prefiero más jugar zombie que planta pero eso no quiere decir que realmente el uno sea mejor que el otro esto todo depende por las temporadas o bueno en este caso a veces por la expansión y que toque pero si es cierto que por ejemplo yo que sé con jardines galácticos o con el hecho de fósiles coloxales empezó un bando a tener más ventaja que otro ahora continuando en esta ocasión con Humberto Ruiz dice ¿cómo crearías al héroe definitivo ya sea zombie o planta creando desde su clase sus habilidades o super trucos y si se puede un mazo definitivo? yo respondería que no crearía ningún héroe definitivo ¿por qué? porque vendría a estar roto o sea vendría a tener demasiada ventaja sobre otros y a pesar de que se siente genial el andar ganando en los juegos a veces pierdes la diversión así que crear uno definitivo uno que realmente tenga cierta ventaja sobre los demás puede tal vez ser divertido al inicio pero conforme vayas y vayas y vayas la diversión se va perdiendo bien entonces continuando con la siguiente pregunta esta vez en cambio de parte de Justin el pez dice ¿cuál es tu super rara favorita? en este caso del lado de las plantas yo creo que escogería a carilla a ver del lado de los zombies super rara yo creo que escogería a risa malvada la siguiente pregunta de parte de Justin el pez vendría a ser ¿cuál es tu legendaria favorita del set 3? yo creo que escogería al tanquilosaurio más que nada por su habilidad y creo que con un mazo bien armado puede sacarle demasiado provecho lo otro que me pregunta ¿tenías novia? no no tengo novia y gracias por hacerme acuerdo de nuevo que estoy solo la otra pregunta es dice ¿por qué solo subes retos diarios y no partidas igualadas? a ver subo solamente retos diarios más que nada por cuestiones de tiempo porque lo vi muy práctico el poder equilibrar lo que es mi tiempo libre con lo que es mi tiempo pues en los estudios y todas esas cosas y yo ya estuve muy poco tiempo cabe decir subiendo partidas igualadas esos son los primeros videos que hay en el canal y después de un tiempo digamos como que le perdió un un poco de sentido al hecho de seguir jugando plantas versus zombies héroes y entonces por eso dejé de hacerlo y cuando decidí volver a youtube y entonces cuando yo intenté volver a youtube le vi una muy buena opción esto de hacer los retos diarios además del hecho de que aún conservo el problema del audio entonces se me hace más fácil de manejar de cierta manera esto desde el momento de editarlos y si lo hicieran con partidas igualadas creo que sería mucho problema y bien y la última pregunta de Justin el PS vendría a ser ¿qué opinas del set 3? pues el set 3 estuvo bien se necesitaba de alguna manera volver esto a refrescar porque el juego porque ya con lo que viene a ser del set galáctico ok fue novedad vino todo esto y creo que no se demoró demasiado la gente en volver ya lo que es acostumbrarse o lograr hacer nuevas estrategias y acoplarse con todas estas cartas y entonces vino a ser así como la primera temporada con los set premiums que ya todos ya sabían que jugar que barajas hacerse como jugar que horas utilizar etc etc con lo del set 3 otra vez volvimos a reiniciar volvimos a armar estrategias volvimos así de nuevo acostumbrarnos a las cartas etc etc veamos veamos tenemos ahora a Axel Duran me pregunta que harías si de un día para otro pierdes tu cuenta de plantas versus zombies héroes pues déjame decirte que eso de alguna u otra manera ya lo viví tengo subido un video antiguo hablando sobre este asunto porque en ese tiempo no sé realmente por qué sucedió todo esto pero yo llegué a perder todo mi respaldo todo el respaldo que yo tenía en mi cuenta todo esto de aquí lo perdí no podía acceder pues me di ya la idea de que la cuenta la había perdido entonces así mismo yo volví a iniciar me volví a crear otra cuenta entonces pues yo me di a la idea y todo esto y después de una semana cuando ya decidí volver a conectarme a Google Play para cargar al fin los datos se cargaron así que en sume resumiendo ya lo viví estuve desesperado estuve obviamente decepcionado y no me tocó nada más en ese entonces que aceptar que había perdido la cuenta y que tenía que volver a iniciar de parte de Pacman Boo me pregunta ¿qué héroe, planta y zombie odias más? en el caso del bando de las plantas rosa a lo que es Solar Flame perdón destello solar en español lo siento en fin ahora en cambio si tuvieras que escoger de parte de los zombies a quien odio en este caso sería obviamente a quien odio enfrentar creo que sería a zombie de infinito ahora el topo me manda a preguntar ¿qué carta de evento me recomiendas fabricar? no puedo recomendarte una carta de evento en específico un poco no sé de qué manera quieres jugar o sea ¿cuál es el héroe que quieres con el héroe que quieres jugar? ¿qué clase de temática de baraja quieres tener? si yo que sé mazos congelados mazos así de luna malvada etcétera etcétera porque dependiendo de estos factores tendrías que preguntarte ok ¿qué carta de evento me puede ser útil para mi mazo? y ya dependiendo de eso pues sería la carta de evento que tendrías que seleccionar por eso es que no puedo yo recomendarte lo que es uno en específico en fin veamos ahora continuando con la siguiente pregunta en esta ocasión es de parte de Melissa Bustamante me dice ¿prefieres usar un héroe planta o zombie? ando más del bando de los zombies en su momento me gustaba me gustaba jugar bastante con el lado de las plantas pero actualmente ando con los zombies y yo creo que a pesar de que pasen los sets o bueno también dependiendo de los sets que vengan pues veré si sigo seleccionando a zombies o me regreso de nuevo lo que es al bando de las plantas ahora la siguiente persona es Zaid Arizmendi Antonio me pregunta ¿por qué comenzaste a subir videos? si fue por aburrimiento o diversión etcétera etcétera a ver para responder esto de aquí hay dos respuestas la primera es que yo lo subí en parte porque me pareció interesante ¿por qué me pareció interesante? bueno pero como dato curioso el canal de NoSoyJimmy es mi segundo canal el segundo que me creo aquí en YouTube el primero que yo me lo creé fue sobre blogs y en ese momento como estaba lo que es surgiendo todo esto de la moda de YouTube y lo hice pues porque me pareció interesante el hecho de seguir esa moda y por eso estuve subiendo pero dejé de subir los blogs y según yo quería volver a subir contenido a YouTube pero no sabía de qué entonces llegando un día en específico llegué descubrí lo que era que existía un emulador que podías jugar juegos así de Android y toda la cosa y yo como no tenía un celular empecé a jugar todo esto después ya empecé a ver lo que es el contenido de los gameplays que existía en YouTube y toda esta cuestión y entonces ahí vendría a ser la segunda parte ya la segunda respuesta que lo vi y dije ¿por qué no puedo yo también subir esto? o sea digo no soy un buen jugador y toda la cosa pero veamos qué sucede y entonces empecé a subir y dije que este podría ser en sí un buen hobby y luego en su momento vi que estaban teniendo como un poco de más acogida lo que eran los puzles y también me dije a mí mismo que esto podía ser útil para la gente ya resumiendo un poco de todo esto empecé a subir entonces los videos uno porque me pareció interesante dos porque me pareció entretenido y de cierta manera no un buen hobby y tres porque fue un buen motivo o una razón o una manera como quieran decirlo de poder ayudar a otra gente y ahora vendríamos con la última pregunta de todas que es así mismo de parte de esa hit que dice ¿has jugado en plantas versus zombies 2? y si es así ¿cuáles son tus cinco plantas y sus cinco zombies favoritos? pues lamentablemente podría decirte que no no he jugado plantas versus zombies 2 así que no puedo responder la otra mitad de esa pregunta y bueno no tengo más preguntas en el video de este del anuncio por los mil subs no hay nadie más aquí aparte de ese Zahid fue el último bueno me imagino que alguna si he revisado hay otras personas que han hecho preguntas pero en otros videos y lo lamento mucho pero ya dije las reglas todo tenía que ser en tal video que no más podían dejar las preguntas y bueno en fin que hiciera concluir diciendo que la verdad muchísimas gracias me siento muy agradecido y también muy honrado de que sea yo en sí su preferencia de entretenimiento también de lo que es de solución para los puzzles de entre los demás canales en verdad voy a estar diciendo esto demasiadas veces pero la palabra gracias pero en verdad muchísimas gracias por venir suscribirse dejar sus comentarios dejar sus likes en verdad me siento muy honrado ser su preferencia entre otros canales también ser la persona que les ayuda en esto de los puzzles ya para concluir definitivamente muchas gracias y espero que la pasen muy bien que sigamos aquí sigan todavía apoyando lo que es el canal y eso es todo hasta luego que la pasen muy bien tengan un buen día bye bye